La nueva temporada de TV3 ha experimentado cambios, el más significativo ha sido la sustitución de Márquez por Graset ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero en este punto de la nueva temporada televisiva de TV3 ya podemos sacar algunas conclusiones. Una de las grandes apuestas para este otoño era el programa La Selva, sin embargo, no está dando los resultados. La nueva temporada de otoño del Canal Autonómico Catalán arrancó a principios de septiembre con importantes cambios en la parrilla. El nuevo programa de la tarde sustituyó al conocido Planta Baisa, presentado por Añés Márquez. Este cambio en la programación trajo consigo una renovación de rostros en varios espacios del canal. Entre los cambios más, Xavier Graset dejó su emblemático mes 324 y Marina Romero asumió el espacio de análisis en el canal informativo. La audiencia de TV3 dicta sentencia, Xavier Graset o Añés Márquez. Xavier Graset ha logrado una media de 89.000 espectadores y un 9,3% de share. El día de su estreno fue el más exitoso, alcanzando 140.000 seguidores y un 13,7%. Sin embargo, el mínimo de audiencia lo alcanzó el 17 de septiembre con 56.000 espectadores y un 6,1% de cuota. Si comparamos estos datos con los obtenidos por Planta Baisa en las mismas fechas de 2023, vemos que los resultados son similares. Añés Márquez alcanzó una media de 95.000 espectadores y un 9,0% de cuota de pantalla. Esto supone que el espacio de Xavier Graset ha perdido 6.000 espectadores en comparación con Planta Baisa, pero ha ganado 0,3 puntos. De esta manera, queda claro que tanto Graset como Márquez siguen la misma línea en cuanto a los resultados obtenidos. Respecto a mes 324, la cosa cambia, ya que el espacio ha visto una notable caída. En septiembre de 2023, bajo la conducción de Graset, el programa alcanzaba los 35.000 espectadores con un 2,2%. En 2024 ha bajado a 22.000 seguidores y un 1,4%. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces, te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.